¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Era tuyo! ¡Ven a ese lugar, eh! ¡Nosotros! ¡Arquero! ¡Vito Torco! ¡Bien, Toto! ¡Bien, dale! ¡Cima ya te vas! ¡Marco! ¡Marco ahí! ¡Volemos! ¡Marco! ¡Bien! ¡Marco! 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 ¡Por la orilla! ¡Senti! ¡Fía que fue... ¡Muchas raro! ¡Segarra, agarra! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sato, salí, salí, Tato, bien, volé Arco, bien, Tato, bien Sato, vuelta Sato, vuelta Sato, adelante Sato, adelante ¡Gracias! 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 Ando al fondo, si no es tuya. Todos los Duals, los Duals, los Duals, los Duals ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Bien! ¡Anda, anda, anda! ¡Mátense eso! ¡Mátense eso! ¡Mátense eso! ¡Mátense! ¡Bien! 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 ¡Dale, Cocho! ¡Bien! ¡Acompáñale, Sandy! ¡No te caen, no te caen! ¡Dale, Pedro! ¡Subí! ¡Bien! 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 ¡Pedro! ¡Metete! ¡Métete Garza! ¡Métete Garza! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, chicos! ¡Bien, Nero! ¡Bien, Frank! ¡Dale! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Bien, Bitaco! ¡Bien!! ¡Bien! 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 ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Largo, largo! ¡Largo, largo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 www.mah Anchorbitr.com ¡Dios Pedro! ¡Dios Pedro! ¡Dios Policía! ¡Atrás ahí sí! ¡Mano! ¡Mano! ¡No caen! ¡No caen! ¡No caen! ¡Seguí lo uno afuera que le siga! ¡Me pijas! ¡Juegue! ¡Dale! ¡Juegue! 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 ¡Atrás! 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 ¡Sal dame! ¡Juegue! ¡Muchachos! ¡Dale! ¡Dale, nada! ¡L estiver bien! ¡ transcerve! ¡Huegue! ¡Fuegue! ¡Fuegue! ¡Huegue! ¡Guegue! ¡Fuegue! ¡Bien! ¡Juegue! ¡Gan accordingly! ¡Dale Carbona! ¡Ja ja ja! ¡Esto! 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 ¡Vamos! A pazar. Solo, solo, solo... ¡Solo! ¡Háblense de eso! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale,mano! ¡Dale, dale! ¡Voto! ¡Ahora, además de la línea! ¡Dale, dale, dale! ¡Voto! ¡Fuego! ¡Lien, Edu! ¡Fuego! ¡Fuego! Ven yendo un traje. Ahora se agarra ¡A la vuelta, a la vuelta! 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 ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vale! 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 ¡Salimos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bien chicos, bien todo, bien todo bien ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Chualo, chualo! ¡Hasta un poco! Ahí está. ¡Viva, bien! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Vamos la marca! ¡Vamos! ¡Mari! ¡Mari! ¡Cuál! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Súbala, suba! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Bien! 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 ¡Mira! Estoy lleno de toma picada vacío, boludo! ¡Qué allá se me rodan! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ha! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mara! ¡Está bien, Mara! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suvámonos un poquito más! ¡Suvámonos todos un poquito más! ¡Fran, Fran! ¡Soril! ¡Gracias! ¡Hacate! ¡No, no! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 jamos ¡Suscríbete! 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 ¡Cambio fue! ¡Cambio fue! ¿Quién sale? ¡Vamos! ¡Vamos, Weída! ¡Vamos el cambio! ¡Vamos founded! A laboratory ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fue raro! ¡Dices! ¡No te apures! Tranquilo Por derecha, por derecha ¡Por derecha! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!